El tema de Orión Dentro de los límites establecidos por la UAI, para la constelación Can Mayor, se encuentran Perú, Chile y Bolivia. Por tanto, si se hacen logias masónicas allí, tienen que ir encaradas de este modo. Si el calor de nuestro sol mantiene vivo el mundo físico, Sirius conserva vivo el mundo espiritual. Mirad cómo nos está centrando ya en un lugar del universo, ¿eh? Como el centro del mundo espiritual. Ahí lo conserva vivo. Es la luz verdadera que brilla en el Oriente. Considerado el hogar de los grandes maestros de la humanidad, por ello el vínculo simbólico entre Sirius y el conocimiento oculto presente en la historia, que ha viajado sin problemas a través de los siglos. Mirad cómo lo encara a que los grandes maestros de la humanidad tienen que ver con todo esto. ¿Qué está diciéndonos que están allí? Es fuerte esto, ¿eh? Masónicamente hablando, vemos como William Hutchinson, venerable maestro durante tres mandatos en 1770, en la logia número 406 del condado de Dirkham, en Inglaterra, y fundador de la logia número 461, quien fuese considerado como padre del simbolismo masónico, nos enseña respecto a Sirius, conocida también como la estrella ardiente. La estrella de cinco puntas, o la estrella flamígera, os suena todo esto, ¿verdad? Lo siguiente en su obra de espíritu, bueno, el espíritu de la masonería, de 1775. Es el primer objeto y más exaltado que exige nuestra atención en la logia. De la misma manera en que su luz se abrió camino en la gran pirámide, durante las antiguas iniciaciones, sigue estando simbólicamente presente en las logias masónicas. Por tanto, lo importante de aquí que es la estrella de cinco puntas, esa que nos han colado también en el independentismo catalán. Pero qué bueno que aparece en tantos países, y aquí estuvimos hablando de ello en la primera de las conferencias, que corría el año 2006. Pero mirad una vez más que aquí lo importante es la estrella de cinco puntas. ¿Y a quién vimos que simbolizaba la estrella de cinco puntas? ¿Lo recordáis? A la Virgen María. Y la Virgen María utiliza el mismo símbolo que quién? Que Satanás. Bueno, no la Virgen María auténtica, por supuesto, porque está muerta, enterrada y esperando el regreso de Cristo, como cualquier muerto. Pero inconscientes, no son conscientes de que están esperando el regreso de Cristo. Su memoria es puesta en olvido, dice la Biblia, de cualquier muerto. Por tanto, mirad qué vinculaciones hay detrás de todo esto. Sigue diciéndonos, la estrella flamígera Osirius es una síntesis completa y perfecta, un solo símbolo capaz de resumir la esencia de la masonería misma. Punto donde se concentra toda la energía del templo masónico, pues en su centro gravita, ¿qué letra? La letra G, como símbolo de la divinidad, de la omnipresencia del creador, está en todas partes, pues es quien todo lo ve. Entonces, esta G no se refiere al Dios creador cristiano, de la Biblia, sino a Satanás usurpando el trono de Dios, o así pretendiéndolo, en el centro de esta estrella de cinco puntas. Sirius es, por lo tanto, el lugar sagrado, al que todos los masones deben ascender como fuente del poder divino y el destino de las personas divinas. Concepto representado también en el arte pictórico y escultórico masónico. Por tanto, la iglesia catodólica está utilizando los símbolos mismos, que están aludiendo a la Virgen María, que en el fondo es la simbología de ser Dios. Pero que estén aludiendo a la Virgen María. Por tanto, tengamos presente todo esto de un modo muy claro. La constelación de Orión posee como constelaciones colindantes a Géminis, Taurus, Eridanus, Lepus, Manoceros. Situada en el ecuador de la esfera celeste, es visible en latitudes entre 85 grados y menos 75 grados. Debemos agregar que la nebulosa de Orión, también conocida como M42, es una nebulosa difusa. Situada al sur del cinturón de Orión, descubierta a finales de 1610 por Nicolas Claude Fabry de Peiresc. En 1611, por el astrónomo jesuita Johann Baptist Cisatus de Lucerna, quien la comparó a un cometa que había observado en el año 1618. Mirad una vez más cómo los jesuitas siguen explorando el espacio. Recordemos el tema del Lucifer, no del diablo en sí, sino de ese telescopio con esas piezas. En fin, casi nada, ¿no? Ellos están allí por algo. Y ya veis en qué se estaban centrando, además. En Orión. El primer dibujo conocido de la nebulosa de Orión fue creado por Giovanni Battista Odierna. Christian Higgins, en 1656, se le acreditó este redescubrimiento. Dentro de los límites establecidos por la UAI para la constelación de Orión, se encuentran México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Islas Galápagos, Isla Fernandina, Isla Tortuga, Islas Guifaux, Isla Baltra, Isla Bartolomé, Isla Genovesa, Isla Marchena, Isla Pinta, Isla Wolf y Isla Darwin. Por tanto, si en algún momento alguien erige una logia allí o las que hay, tienen que ir encaradas hacia la constelación de Orión. Cada una, cada logia, donde le ubique su sitio físico de la Tierra, tiene que ir encarada a la parte celeste. Recordemos la famosa frase de la masonería, del mundo esotérico, tal como es arriba, es abajo. ¿Por qué creéis que esto es así? ¿Por qué creéis que Satanás quiere el tercer templo de Jerusalén y quiere instaurar su trono allí? Porque será el reflejo de donde no ha podido estar en el cielo. ¿Entendéis todo por qué lo hace Satanás? Su obsesión. Y luego querrá eliminar la nueva Jerusalén porque allí quiere él poner su trono. Usurpar definitivamente todo lo de Dios, que vendrá de Orión. En este punto debemos decir que muchos son los estudios realizados desde que en 1993 Robert Bauval y Adrián Gilbert publicaron El misterio de Orión, como los realizados por Collins, quien descubrió un grupo de estrellas en la constelación de Cygnus que encajaban exactamente con la perfección del modelo matemático egipcio. Y aquí veis la ilustración que ya lo estuvimos mostrando también en el tema de Orión, ¿no? De cómo el alineamiento de las tres pirámides egipcias se corresponde con las estrellas del cinturón de Orión. Sabido es que la francmasonería brinda respuestas a grandes misterios, y la ciencia en diversos momentos los corrobora. De esa manera vemos que en la pequeña aldea de Deir el-Medineh, el lugar de la verdad, poblado egipcio fundado por Tutmosis I de la dinastía XVIII y situado en la orilla occidental del Nilo al sur del Cairo, vivieron los miembros de una cofradía de artesanos egipcios, conocidos como los artesanos del faraón, quienes durante casi cinco siglos fueron los artífices de las moradas de la eternidad. Esta fue la única ciudad de artesanos que se habitó durante un periodo de 450 años continuos, desde comienzos de la dinastía XVIII a finales de la XX. Mirad si eran importantes esta gente por lo que ellos hacían, todo lo que ellos representaban. Vemos como dentro de los límites establecidos por la UAI, para la constelación Botes, el Pastor, una de las constelaciones listadas por Ptolomeo, se encuentran las pirámides de Giza, de Jafra y de Menkaura, además de Deir el-Medienh. La antigüedad de esta constelación queda testimoniada por el gran número de estrellas que tienen nombre propio. De estas simbologías también podríamos hablar, porque tienen su importancia, pero bien, nosotros vamos a seguir. Según antiguos textos de los escribas, este gremio le daban a la muerte un especial significado, pudiéndose apreciar en, levántate a la vida y camina, tú no estás muerto. Tras ella muere cada día Ra, el sol, para renacer de nuevo por el este en la aurora del día siguiente, tras su viaje nocturno en la barca de los millones de años. Aprendemos cómo vivía y moría el egipcio, en la certeza de que muerte y vida no eran sino una imagen más de la inexorable ley de los ciclos, que rige todo lo manifestado. Por último, en este punto diremos que, en la meseta de Bandiagara, en Mali, África Occidental, existe un grupo étnico, al igual que los egipcios, es conocedora del sistema estelar binario de Sirio, hablamos de los Dogon, dedicados ante todo a la agricultura, además de ser excelentes herreros y escultores de madera. Sus iniciados poseen un conocimiento astronómico, que de ninguna forma pudieron haberlo obtenido por sí mismos, pero que es transmitido oralmente de generación en generación. La sabiduría secreta de este pueblo contiene datos precisos y detallados sobre el sistema solar. Pudiendo citar como ejemplo al planeta Júpiter, le llaman Danatolo. Describen una estrella a la que denominan M y A, el Sol de las Mujeres, que cada 50 años, débase puntualizar que la astronomía moderna, no descubrió que Sirio es un sistema triple hasta el 1995. O sea, realiza su órbita alrededor del Sirio A, al que denominan Sigu Tolo, cada 50 años. ¿Por qué cada 50 años tiene esta importancia también astronómicamente? En la Biblia hay algo que se conoce como los jubileos. Cada 49 años llegaba el 50. ¿Y qué sucedía en el año 50? Había una orden divina de que todo el que se había vendido a su prójimo, porque su producción no había ido bien, se vendía a él, se le vendía a su tierra, para poder seguir viviendo, subsistiendo. Y claro, perdían su libertad, perdían el que es sus propiedades, pero Dios siempre reestablecía todo otra vez en ese año 50. Cuando debía ser una gran fiesta, ese jubileo, era un júbilo. De ahí la palabra jubileo. Celebraban que todo se devolvía, y nadie se quedaba con lo del otro, y la gente volvía a ser libre. Porque Dios volvía a poner las cosas en su sitio para que ninguno de las tribus de Israel perdiera las propiedades que Dios les había dado a alentar a la tierra prometida. Y así siempre hubiese esa permanencia. Pero curiosamente, igual de 50 años. Dios parece ser que cuando se mueve también utiliza los asuntos astronómicos, ¿verdad? Dios tiene un reloj enorme, y ese reloj enorme está, ¿dónde? ¿En los astros? Es curioso, ¿eh? O será una casualidad. Agregando que este pueblo dentro de su ancestral cultura posee una ceremonia que se pierde en la noche del inicio de los tiempos, la ceremonia Sigi, danza de la vida, celebrada cada 50 años, mirad, es la danza de la vida, curiosamente, y donde provistos de grandes máscaras de madera inician una danza cuya representación significa la renovación del mundo, donde es representada la trayectoria de Sirio y su sistema estelar. La renovación del mundo, justo lo que sucedía en los jubileos, era una renovación, todo volvía a estar bien. ¿Cómo lo sabían esta gente de estas tribus? Si no tenían ni el más mínimo telescopio, ¿de dónde les provenía a ellos todo esto? Una tradición que parece ser que se les da oralmente de generación en generación. ¿Alguien les dio este conocimiento? Pues bien, ellos aún lo reflejan. Y luego pensamos que son tercermundistas, porque están allí y tal. Y la ciencia, hasta hace unos años, no ha empezado a descubrir ciertas cosas que ellos ya decían. Gracias. 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 Gracias.